Le voy a presentar la conclusión que hicimos nuestra familia sobre la lectura. Primero, es que toca aprovechar el estudio porque con el estudio podemos llegar a tener una profesión y esa es nuestra única responsabilidad. Mi conclusión es aprender a valorar el estudio porque si no puede ser demasiado tarde. Los niños deberían ver el ejemplo de muchas personas que tienen que hacer un gran esfuerzo y otras que no pueden estudiar. Tendrían que ver ese ejemplo para que sepan valorar mucho lo que los padres hacen por ellos. Yo lo que puedo decir, la conclusión de esta lectura es que aconsejarles a mis hijas que cuando vayan a la escuela vayan con el mejor optimismo, ya que ellas tienen las virtudes de que algunas personas no la tienen. Hay niños que tienen que trabajar para poder ir a estudiar o inclusive hay padres que no tienen la responsabilidad de darle lo de estudio a sus hijos. Simplemente decirles de eso, que aprovechen y se vayan a la escuela con optimismo a aprender muchas cosas. Esta es nuestra conclusión. Gracias. Gracias.